Tararadararararararaga ¿Qué vas a sentir? ¡Genieto va a ir video! En un momento, antes de salir, cuando Tania me estaba maquillando Frené un segundo, ¿viste? Cuando frenás Y empecé a mirar alrededor La cantidad de gente que había en el camarín Que entraban, salían, traían cosas Y loco, toda esta gente está acá Por mi show, por mi música De este equipo de gente hermosa Y es como que tomás dimensión, ¿entendés? Y decís, fa Lo que mueve el arte, boludo ¡Suscríbete al canal!